La noticia no era buena La cadena se rompe, ya no estoy, ten hora buena A mí me gustaba verlos, unidos en sus viajes Aún los recuerdo en Granada, aún recuerdo cómo se adoraban La vida te da sorpresas, sorpresas que nunca esperas Que se rompan las cadenas, eso es lo que te altera Lo que te altera, lo que te altera Os deseo tanta felicidad, como los dos merecé Reflexión es lo que os sugiere, este poeta que tanto os quiere ¡Suscríbete al canal! A mí me gustaba verlos, unidos en sus viajes Aún los recuerdo en Granada, aún recuerdo cómo se adoraban La vida te da sorpresas, sorpresas que nunca esperas Que se rompan las cadenas, eso es lo que te altera Lo que te altera Lo que te altera Os deseo tanta felicidad, como los dos merecé Reflexión es lo que te altera Reflexión es lo que os sugiere, este poeta que tanto os quiere Que tantos quiere a los dos ¡Suscríbete al canal!